Véngase aquí para que le den un mensajito y un toque de bocina. Saori, cuéntanos. Hola, buenos días. ¿Cómo te sientes? Muy bien. Estás preciosa. Tengo un amigo que dice en exceso de bien. Yo manejo cada día procurando estar. Como me dijo a mí un colombiano en Madrid, que Dios te atropelle de felicidad. Ay, ay, ay. Ustedes han ingresado la semana pasada. Arrolla. No, eso es como que le dicen. Bueno, eso hay que contaminarlo positivamente. Yo creo que sí. Poner algo de lo bueno. Claro que sí. Ponle tú un poco de tecnología. No, no, yo le iba a contar que la semana pasada nosotros habíamos motivado el reportaje del día de hoy con respecto a cómo usted puede ganar dinero en las redes o en el Internet. Muchas personas ya están involucradas a nivel de freelance. Por ejemplo, hay redactores dominicanos que escriben para diferentes medios de comunicación a nivel internacional. Espérate, ¿cómo fue que tú dijiste que cómo se puede ganar dinero? En Internet, en las redes. ¿Y qué hacemos nosotros aquí? No, pero espérense. La plataforma de matinar se lo permite. Y nosotros nos vamos a las cuatro de la mañana. No, déjenme decir que nosotros, para los televidentes que nos están sintonizando, tenemos un canal de YouTube y los views van bien largos. O sea, quiere decir que también a través de los views que generemos en YouTube, podremos también ganar dinero para nuestro programa. Es decir, que todo eso se lo contamos hoy día en Tecnología Matinal a continuación. Si te has hecho la pregunta en múltiples ocasiones de cuáles son las formas legítimas de ganar dinero por Internet, desde el confort de tu casa, simplemente utilizando el computador, hoy en Tecnología Matinal te contamos lo fácil que es con solo pulsar un botón. Empezamos con los vendedores de productos como afiliados, donde uno de los sitios más conocidos y fiables que se dedican al marketing afiliado es ClickBank. Usted vende los productos de otras empresas y de otras personas a través de esta plataforma y le pagan una comisión por ello. Por lo regular, la lista de productos incluye e-books, entre otros productos digitales. Sin embargo, algunos prefieren ganar dinero con blogs. Hay muchas plataformas de blogging gratuito que puede utilizar el usuario para iniciar. Nosotros en Tecnología Matinal te recomendamos crear un blog profesional para su negocio desde el comienzo. Esto requiere la compra de un hosting y nombre del dominio. La plataforma más usada es WordPress. La forma de ganar dinero es mostrando anuncios a través de programas de publicidad con Google o la venta de productos afiliados. Otro método en línea es por medio de las encuestas pagadas en Internet. El estudio se basa en usar la plataforma de redes enviando links y compartiéndose en app como WhatsApp para obtener las opiniones de los consumidores sobre el producto de un fabricante. Para los periodistas y los amantes del arte de escribir, los programas de empresas a lo largo y ancho del planeta que buscan personas que estén dispuestas a escribir artículos simples para ellos, de forma exclusiva. De hecho, la demanda por contenido de texto va creciendo cada vez más en Internet. El pago ronda entre los 100, 200 y 300 dólares por artículos. Algunos americanos optan por la dinámica del método GDE, membresía de 77 dólares que les da acceso al área privada de empresas que demandan de redactores freelance. Y para los fanáticos del productor de video más visto en YouTube, esta plataforma te permite a cualquier persona crear su negocio mediante la filmación de videos y de cargarlos y subirlos al canal con su nombre. El ingreso se genera de acuerdo a los views que tenga su canal, porque en el caso de las mujeres buscamos en YouTube desde como peinarnos, maquillarnos o hacer accesorios para esa noche casual hasta el plato de la cena romántica para encantar a nuestra pareja. A nosotros nos llama la atención la de convertirnos en un tutor en línea, registrándose en empresas como eTutor o Tutor.com. Y la tutorial en línea es un servicio de alta demanda, déjenme decirles, y si usted es de los que les gusta ayudar a otros a aprender, con esto podría ganar un buen dinero extra apartando un par de horas a la semana. Mechanical Torque, otro servicio de Amazon donde se pueden realizar tareas simples a cambio de un pago pequeño, por ejemplo, usted puede llenar una encuesta de opción múltiple de 10 centavos. Es posible que se le pida suscribir o escribir una revisión de productos por 1.50 dólares. En su mayor parte, las tareas disponibles a través de Mechanical Torque se pueden hacer rápido y son muy simples. Ingrese a Amazon.com en la sesión de Mechanical Torque. Y la tarea más de moda en nuestro país es el drug shipping, que consiste en el envío directo desde el mayorista vendiendo cosas en línea sin tener que mantener un inventario de productos. Los interesados no tienen que invertir, ya que los clientes le pagan a usted por el artículo publicado que viene de un tercero denominado proveedor, algo que se utiliza mucho en Instagram. A través de este mecanismo se puede vender productos de su elección, solicitar los productos a través del proveedor de drug shipping y él se encargará de empaquetar las órdenes y enviarlas al cliente. Compra y venta de dominios web. Se construyen sitios web o blogs, luego se trabajan durante un buen tiempo y después se ponen a la venta. Los dominios son considerados como los bienes raíces del Internet, ya que trabajan del mismo modo que cuando usted compra una propiedad para inversión. Así anda el mundo tecnológico, a la vuelta de un clip. Y nada, para los que están en casa ya saben poder generar dinero es fácil en Internet. Usted se conecta, por ejemplo, en tutor.com y usted se puede volver un tutor. Desde aquí de República Dominicana lo grabe en voz y lo sube y esas personas le van a mandar su chequecito y usted saca un espacio por un par de horas en la semana y usted va a ver cómo usted se vuelve un profesor profesional. O si usted sabe dos idiomas también puede traducir. Pero en el día de hoy, antes de despedirnos... Si me quitó la ropa y me tiró en el play... Pero Dios mío, ¿eh? Señora, mire... Con bandera o sin bandera. No, yo voy a pasar a lo que yo iba a decir de Mollipedia. Pensé que te ibas a proponer que venías en bikini en el próximo segmento. Claro, no es dinero que necesitamos generar. Continúe, compañera. Vamos a continuar porque a propósito de lo que habla Mar, yo le voy a dar de la sensualidad de las mujeres. Debo decirle que Mollipedia, que es como se le ha nombrado el tema de las caritas que ponemos en WhatsApp, tienen un sinónimo que algunos no conocemos. Como, por ejemplo, el monkey, que es este. Este que ustedes ven ahí. No ver, no oír, no hablar mal. Esas son unas pirámides que hay en Tokio. En un santuario que se hizo en el siglo XVII. Pero esta que está aquí, que es la que más usamos, es sinónimo de sensualidad. Para que haya que poner la bailarina con las conejitas, ¿verdad? Para que ustedes vayan sin cuidado. Casi tipo playboy, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Ya ustedes saben, nos despedimos en tecnología matinal. Ustedes siguen en contacto con nosotros, que estamos a la vuelta de un clip. Y que sean muchos. Pues vamos a la pausa, entonces. Claro, claro, claro.